Marta y Gareda gesticulaba frente a la cámara, jugando, con una canción de fondo que al parecer la mantenía muy concentrada en lo suyo. Y llegó el clímax de la canción, Marta empezó a bailar y se alocó un poco. Netflix adquiere derechos de las crónicas de Narnia Choices Advertising Read Invented by Teats en uno de esos movimientos. La actriz se dio un fuerte golpe tras el movimiento brusco que hizo, y todo quedó grabado. Y Gareda lo tomó con gracia, aunque se nota que le dolió. La estrella decidió compartir aún así el video con sus seguidores. Incluso pidió especial atención en el final del video, que te presentamos a continuación. Porfa, véanlo hasta el final. Y cuando piensas que todo va a estar off, termina estando mejor que nunca precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Suscríbete al canal!